Mi nombre es Malcolm Young Ross de Slam City. Saludos para Bistama TV. En esos programas hacíamos la conversión, digámoslo así, de gráficos de Spectrum sobre todo hacia los demás. Hacer un videojuego tiene una labor inicial de creativa donde la idea es fundamental. Yo soy, yo era músico, pero a mí siempre me ha gustado mucho dibujar, ¿no? Date cuenta que yo me he criado con los cerveos prácticamente de los kioskos. A mí como me gusta mucho el cine, y una vez oigo postcas de videojuego y oigo un montón de cine... Y creo que 500 pesetas por días, 3 euros, un par de días o tres. Entonces... Nos encontramos ante el Trinity College. Y aquí tenéis Macarelleta. Aquí la placa marca como 1020 metros de altura ya. Bueno, aquí está currado todo al milímetro. Al más puro estilo... Bueno, supongo que lo conoceréis todos. Es la segunda parte de OutRun. Bueno, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo juego, esta vez a un gameplay comentado, normal y corriente. No es ni descubriendo juegos ni forma parte de los arcades de mi pueblo. Ahí lo veis ya en pantalla. Os lo adelantaba haciendo el video del Rally Bike de 1988 de Taito, que tenéis disponible en los arcades de mi pueblo. Pero hoy nos vamos aquí, Traverse USA, a atravesar Yankealandia en moto. 1983, 5 años antes, Iren, que no Taito, Iren, nos regalaba este juego. Como veis, a mano derecha tenemos los marcadores, exactamente igual que en Rally Bike. Igual que en Rally Bike, la moto la tenemos desde una visión cenital. Y exactamente igual que en Rally Bike, los coches nos van persiguiendo, intentando putearnos. Igual que en Rally Bike, se mueve el mono con la velocidad del viento del motorista. Igual que en Rally Bike, tenemos una barra de fuel que se va descontando y que si tropezamos nos descuentan fuel, nos descuentan gasolina. Si llegamos y quedamos en gasolina, lógicamente estamos fuera del juego. Igual que en Rally Bike, tenemos un mapeado, ahí veis las cinco fases, salimos de Los Ángeles y tenemos que llegar a Nueva York. Igual que en Rally Bike, tenemos un ranking, pero a diferencia de Rally Bike, el ranking en el juego, si no recuerdo mal, no nos indican en qué posición debemos de llegar. Simplemente tenemos que llegar al final y eso es todo, ¿vale? A diferencia de Rally Bike, también veis aquí que la moto coge una perspectiva desde atrás. Esto sucede al final de cada nivel en el que los coches nos vienen, tenemos esa perspectiva que acabáis de ver y los coches nos vienen enfrente. Al final, eso es al final de cada nivel, nada, tenemos que escuchar, perdón, escuchar cómo estoy, esquivar a lo mejor lo que sea cinco o seis coches y enseguida terminamos. Igual que en Rally Bike se juega con el botón, acelerando con un botón y esquivando con el otro, o sea, y esquivando con la palanca y no tiene mayor misterio, ¿vale? Bueno, como veréis, las comparaciones son odiosas, pero yo diría que Rally Bike o Taito se inspiró más de la cuenta en este juego de Iren, no sé si con permiso de Iren o no, no tengo ni idea, pero se inspiró más de la cuenta para hacer este, su Rally Bike, su Rally Bike. Bueno, habíamos visto también el Rally Bike de Nintendo NES, que era un completo despropósito, os recomiendo ver el vídeo si no lo habéis visto. Y hoy para acabar vamos a ver este Traverse USA, que es el juego original, por cierto, yo ya dije, no lo conocí en su época en Máquina Arcade, sino que lo conocí a través de MAME en la emulación. Cuando lo vi, pues me llamó mucho la atención, primero el nombre, que era Traverse USA, y cuando pincho, pues me encuentro con este juego, ¿no? Y me vicié mucho, me vicié mucho, hace ya bastantes años al juego y me lo conseguí a terminar, y no será seguro en esta ocasión, pero bueno. Ah, por cierto, igual que en Rally Bike, no sé si lo conseguiremos ver, también existen aquí fases de desierto, como veíamos en el Rally Bike. Entonces, es decir, el juego básicamente es Rally Bike, pero cinco años antes, no nos engañemos. Vamos a darle, cinco duracos, un player, y ahí vamos. Apretamos el botón, salimos de Los Ángeles, pero no nos pide que lleguemos en ninguna posición en concreto. Si damos hacia adelante, a la moto no va más rápido, como pasaba en Rally Bike, que teníamos el botón, y luego había que dar adelante para que fuéramos, para ir más rápido. Eso no sucede aquí. No tiene freno, simplemente tenemos que levantar el acelerador. En Rally Bike sí teníamos freno. Y no existen gasolineras, aquí la gasolina la tenemos que memorizar exactamente el mapeado, para ir cogiendo gasolina que hay desperdigada por el mismo. Porque no tenemos tampoco helicóptero que nos eche. Y cuidado con esos charcos que engañan, pero si intentamos torcer en uno de esos charcos... Uf, veis ahí a mano derecha que había gasolina. Ahora, como choqué, me baja una cantidad considerable de gasolina y cojo este fuel, que no sube mucho, eh. Aquí cuidado con... hay que desacelerar, cuidado con las curvas estas. Y si vamos muy lentos nos sale un coche por detrás y nos atropellará. Volvemos a coger... Uf, la gasolina... ¿Veis que ahí se me salió un coche por detrás? Esto hay una forma de pasarlo rápido, que es haciendo el slalom este. Pero ahora hay que hacerlo con cuidado. Los coches siguen un patrón... Aquí veis lo que os digo del final. Tenéis que ir esquivando los coches. Bueno, más o menos es fácil de esquivar, eh. Todo será ahora que me atropellen. Y a diferencia de Rallyby, no nos rellenan el... El fuelo, la gasolina al final, sino que veréis que empezamos... Que esa es la dificultad de este juego. Empezamos con la gasolina mermada. Creo que rellenan un poco... Bueno, esto no os preocupa, porque por ejemplo aquí no es... Empezamos siempre desde la posición 60, sino que estamos en el 77, en el rango entre el 71 y el 80. Y a partir de ahí avanzamos más. Veis que rellenan fuel, pero no lo rellenan todo. Así que... Ojito que es esencial. Veis aquí la fase del desierto. Al igual que pasaba en Rallyby. Uf. Claro, porque es jodidísimo, eh. Y hombre, la gasolina siempre que la podamos coger, claro, lógicamente sabiendo en qué puntos cae. Ahí yo tuve mucho reflejo. Fua, fijaros dónde habían metido aquella gasolina mano izquierda. Fua, fijaros en el juego del Rallyby para NES, que si chocáramos aquí volveríamos a empezar desde el principio de la fase. Menuda gracia que nos hizo ahí Ronstar. Uf. No sé ni cómo cogí eso. Uf. Uf. A ver si puedo meterme ahora que lo sé. Claro, como vas un poco más atrás. Y el camioncete. Joder. Esto es jodido porque pierdes... mogollón de gasolina al chocar... Joder, ¿dónde me metí ahí? Jodido, eh. Es más jodido de lo que pensáis. Pero es pasable. Si yo me lo conseguí pasar en su día, os lo podéis pasar... Ay... Uf. Nada. Hay que echarle, eh. Hay que echarle tiempo, pero se puede pasar. Además, no es un juego largo. Es que son cinco fases o por ahí. Mirad dónde tenía tres de gasofa. Y es que al no poder frenar... Bueno, sí se puede frenar. Hay que soltar... Hay que soltar el... Os engañé. Sí que existe un botón de frenar. Hay que soltar el botón de acelerar. Había pura equipa para... Para... Joder. Necesitaba coger la gasofa y a... A darme un poco de... Fuuu. Vale, al frenar. Otra vez. Aquí con los tunelillos estos no se ve una puta mierda. Bueno, a ver... Y ahora me atropella. Perfecto. Nada, pues ahora no voy a llegar. Ya no voy a llegar. Empty. Vacío. Pues nada. No vamos a avanzar a Houston, pero vamos a echar otra partida acá, ¿vale? Vamos a grabar ahí. Un juego muy entretenido, eh. Que tiene gran jugabilidad y estamos hablando de... De un juego de 1983. Así que... Bueno, no vamos a continuar. A ver si... Si pasa esto. No nos gusta continuar aquí. Jugamos sin trampas. Pura memoria. Y vamos allá. Lanzamos otra vez. Empezamos en LA. Sí, señor. Grande Traverse USA. Y grande Rally Bike. Juegos a mí personalmente me gustan muchísimo. Lo que pasa en los charcos es que si nos pillan en medio del charco, no podemos torcer. Es como que la moto va de frente. Entonces si hay un coche ahí... Joder, ya no me acuerdo. Por aquí salía una de gasolina antes, ¿no? No sé si la pasé ya o... Voy a ver más adelante. Joder, el puto coche. Me cago en todo. ¿Veis que os persiguen incansablemente? Joder, el puto coche. ¡Uf! Me tenía... Me tenía que haber ido hacia la izquierda. Había que haber pasado por lo ancho. Pensaba yo que había ahí... Vamos a hacer el citar rápido para que no nos... ¡Uf! Consigo adelantarlo. Bueno, bueno, bueno. Nos llevamos a Las Vegas. Bueno, creo que vamos mejor que antes. A ver cuánto rellenan ahora de fuel. Y la fase del desierto, que es muy jodida. Porque ya veis que tenéis que esquivar... Que esquivar mogollón de piedras, arbustos y demás. Es jodido de cojones. Bueno, pues... Lo tenemos casi a tope. Ahora la cuestión era... You set a new record. La cuestión era saber dónde caen los... Dónde cae la gasofa para poder arramplar con ella. Y claro, ahí ya dejé una de gasofa atrás. No me digáis cómo no choqué, pero no choqué. ¡Ay! Ahí se hubiera cogido el salto. Más gasofa que me dejo. Más gasofa que me dejo. Más gasofa que me dejo. Es fundamental. Por aquí en algún sitio había tres de gasofa. Que recuerde yo... Cómo hacía mano derecha. Bueno, ahí consigo uno. Aquí a mano derecha. ¡Ah! Era mano izquierda. Y no había mano derecha. Me falla la memoria mía. A ver, lo que había era dos ahí de gasofa. ¡Uf! Que me pilló el coche. ¡Joder! Que como adelantas en curva y con... Y con los... Otra vez que me pilló el coche rojo, chaval. ¿Será posible? Con el puto coche rojo. Y otra vez. ¡Joder! En la primera fase que no me dieron ni una vez. Y aquí me dan siempre. ¡Cojonante! Coche rojo que traicionero, eh. Pero bueno, ahora conseguimos llegar a Houston. Seguimos llegar a Houston, eso sí, eh. Fijaros que poca gasolina, con lo cual lo voy a pasar bastante mal porque... No lo sé, si... A ver, rellenarán hasta la mitad, me imagino, como mucho, ¿no? Bueno, un poquitillo más, un poquitillo más. Bueno, veis que hace muchísimo tiempo que no juego, pero que más o menos te haces con el control del juego rápidamente, ¿vale? Y si sois primerizos, pues nada, como echarle unas partidillas, veréis que es... que es facilísimo, no tiene mayor historia. ¿Dónde estarán aquí la gasolina? Ahora sí que la necesitaba como agua de mayo. Uf, veis ahí que no se pasó por encima de los charcos y no... No puedes variar la trayectoria de la moto. Gasolina, queremos gasofán... Uf, fijaros ahí al pasar por encima de... Bien. Así voy recopilando por aquí. Uf, ahí ya era muy difícil coger aquel, pasar de un... Vamos a hacer el eslalo, mítico. Coche rojo de marras. Ahí vemos el arco de San Luis. Que podemos ver en The Crew puesto a todo full. Bueno, pues al final conseguimos llegar con más gasofa a esta fase que la anterior, ¿eh? Y es que las fases de desierto que ahora toca, desierto desde San Luis a Chicago, veis que está representado en el mapa por unas... Como cuadrados marrones, ¿no? No es una línea continua, que es lo que indica la carretera. Así que, bueno, ahora tenemos mucho fuel, pero estamos en las mismas. Estamos en desierto y... Jodido lo vamos a tener. Nos quedarían solo estas dos fases. Ya, dos fases para completar el juego. Veis que es completamente asequible, ¿eh? O incluso para un hiper paquete como yo... Uf, mira, San Luis hubiese venido bien, ¿eh? Más gasofa que me dejo, joder. Es que ahí si no haces ejercicio de memorización pura y dura... No lo llevas. Bueno, aquí consigo recopilar. Así que algo es algo. ¡Ay, ahí! ¡Ah! Ves que más o menos los esquemas de las fases se repiten. Ahí consigo recopilar otra vez a gasofa. ¡Ah! A ver si consigo meterme... O ya lo dan por pasado los tres estos de gasofa de ahí, ¿eh? Bueno, una gasofa que consigo aquí. ¡Ay! Volvemos a tener los túneles. A ver si yo... Bien. Chicago de fondo con su skyline. ¡Uf! Coche rojo de los cojones. Bueno, al final conseguimos llegar con muchísima gasofa, ¿eh? Ahora nos va a rellenar bastante. Hemos conseguido pasar la fase. No digáis cómo lo he hecho, pero he conseguido pasarla. Estoy en el ranking 19. ¿Veis que vais avanzando? Ojeté... ¡Uf! Me rellenaron a tope. Me rellenaron a tope que no me lo rellenaron ni en la primera fase. Y ahora nos vamos de Chicago a Nueva York, en la costa este. ¡Epa! Vamos a darle lo mismo. Vamos a ver. Si aquí lo hacemos medianamente bien. El objetivo de estos juegos tan antiguos, pues el de siempre. En este caso, hacer el máximo número de puntos e intentar llegar primeros a la meta, claro. Traverse USA, también conocido como City Race. No sé si hay una versión del mismo que se llama Moto USA o... No sé cómo es, no me acuerdo. Pero también existe... Es el mismo juego, pero esta vez en una máquina. ¿Podéis ver por ahí fotos del mismo en...? ¡Oh! Hostia, menudo eslalón aquí, ¿eh? Joder. Y es que si voy lento me vienen los coches por detrás. Pero ahora no. Están los charcos. Y aquí el eslalón final este de siempre, de todas las fases. Pero no voy a arriesgar, porque tengo gasolina suficiente y debería de terminarme el juego. Así sin querer vais a ver aquí un non-play a la segunda partida. Que no me lo esperaba para nada hacerme un non-play. El juego está en el nivel que viene por defecto. Que no sé cuál es. Supongo que tendrá niveles para configurar. Y bueno... New York, New York. ¡Viva New York! No tenéis que grabar. Mira, está toda libertad saludando. ¡Qué grandes! Ah, llegó la posición 12. Pues aquí sería eso. Los juegos antiguos, ya sabéis, hacer el máximo número posible de puntos. Y en este caso, hombre, si ya llegas primero, pues... Sería... Sería la hostia. Y aquí ahora no me acuerdo qué pasaba si... Se reinicia el juego y sigues jugando. Yo creo que sí, que igual se reinicia, sí. Pero más difícil, ¿eh? Ahora te deben de dar más matraca los coches. Vamos a ver qué hacemos. En esta segunda vuelta. ¿Veis lo que os contaba, no? Que es un juego completamente asequible, que no... Que os lo podéis terminar cualquiera. Ya no digo quedar primeros, pero sí terminarlo como hice yo ahora mismo. Claro, Rally Bike, que es un... Un juego más moderno... Uf, no cogí... Me metí por aquí encima. No cogí ni la gasofa. A ver si cojo las siguientes y están... Ah, no era aquí. No había gasofa aquí. Ahí me daba que sí, pero va a ser que no. Pero aquí sí. Estamos en el eslalón. Bueno, bueno, bueno. Pues no me pareció a mí ahora esta primera fase que tuviera mucha más dificultad que la primera vez que juegas en esta segunda vuelta, ¿eh? No me dio a mí la sensación. No lo sé. No lo sé. Veremos a ver qué tal se nos da ahora el desierto. En el que ya veis que es imprescindible coger gasofa, aprovisionarse gasofa, porque los choques son... Quizá aquí sí que sea más rata rellenando la gasolina, ¿eh? No me llegó arriba del todo y eso que tenía bastante... Que llegué con bastante gasofa al final. Uf. Acabo de pillar el puente ese. Bien. De aquella manera. Joder, qué difíciles son las fases del desierto. ¡Ay! Qué dolor. De orto. Sí, señor. Ahí por intentar esquivar los coches. Pues... Molaba coger algo de fuel, ¿eh? De fuel hoy. Estoy dejando todo atrás. Joder. Joder. Aquí yo no sé si... Si es que lo estoy haciendo yo peor o salen más obstáculos. No diría que soy yo, que soy un paquete. Gasofa for ever. Joder, que... A nada que desacelero. Ya vienen los coches por detrás acechando. Indeseado. Fua, tres de gasofa que me acabo de dejar ahí. Otra más. Y dos más. Perfecto. Tengo que intentar ir un poco a remolque, pero... Bien. Hostia. Un poco la clave del... Del desierto. Pues intentar ir un poco suave. Y levantando... A ver cuánto me rellena ahora, porque... Mucho no tengo, ¿eh? Si no me rellena ahora mucho... Malo vamos a pasar. Bueno. Yo creo que fue más generoso con la primera fase, ¿eh? Primera fase yo llegué como con esto y no me la relleno ni arriba del todo. Los mil perroñeros. Vamos a darle. ¡Hala! ¡Joder! ¡Qué listo soy! Por en medio, ¿eh? Acabe a la carretera. Acojonante. Vamos allá. Pues no parece... No sé. Pensaba yo que a lo mejor iban a... A salir los coches... Darte más matraca, pero no... No parece. Ay, me dejo ahí. Creía que iba a ir para la derecha la abertura. Bien. Y consigo algo de gasofa. Que yo ya imposible de coger. Y ahora viene el slalom que no lo pillé bien. Así que... Uf... Lo tengo que hacer muy, muy bien. Y no creo que hierve aún así. No, no creo que hierve. No. No me llegó ni a salir un coche aquí. Pues bueno, de todas maneras... Para que lo vierais... Voy a grabar. Para que no se me olvide. Este es el trío de juegos... De motos... Perspectiva cenital que... Que yo conozco. Tenemos por un lado... Este primero de 1983... De Irem. Traverse USA o Zipi Race. Traverse USA. Que es el que hemos jugado aquí. Zipi Race es otro de los nombres que los podéis encontrar. Tenemos su evolución en 1988. Pero ya de la mano de Taito. Que es prácticamente el mismo juego. Ya lo visteis en su día. En los arcabes de mi pueblo. Que es Rally Bike. Excelentísimo Rally Bike. Es muy bueno. El Rally Bike sí que no me lo consigo terminar. No es como este. Que me ha salido... Mira, me he quedado de puta madre haciendo el onplay. Y tenemos por otra parte... En 1990 con Ronstar. Para la consola NES de Nintendo. Haciendo la conversión de Rally Bike. Que se cargan completamente la jugabilidad del juego. Y esto es el triunvirato de vídeos mayormente que quería enseñaros. Pues nada gente, de verdad. Un abrazo. Poner en los comentarios si conocíais este juego. Si lo habíais jugado alguna vez. Bien sea en su formato... En el arcade original en la época. O bien sea ya en... A través de Mame como me pasó a mí. Que lo conocí. Simplemente pinché en él porque me llamó... Me llamó mucho el tema del nombre. Así que nada. Vosotros diréis. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós jugones. Tipo 당 Pasar la speciera. Justamento. 5, 6... Gracias.